Buenos días, doña Máurin. Y hoy continuamos y finalizamos un proyecto como es el forro de una agenda. También ahí pueden ver un ejemplo de una faja, pero en el caso de hoy vamos a hacer el forro de la agenda. Vamos a terminar este proyecto, así que les dejo con doña Máurin. Gracias, doña Máurin. Quería, antes de seguir con el proyecto, mostrarle esta faja, que es la que vamos a ver si podemos empezarla hoy. Pero ve que no tiene villa, sino que tiene un diseñito donde usted nada más lo abre así, esta es decorativa y tiene un huequito ahí, entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y es con remaches. Estos remaches son especiales, porque si se nos moja el cuero, si se nos moja se nos puede rumbrar, entonces son especiales. Vamos a ponerlo por acá y ahorita lo vamos a seguir. Ok, quería que vieran ya el molde completo del forro para la agenda, que en cartulina se los traje en una cartulina más dura, para que vean que es una sola pieza, también lo hacemos, para ahorrar costura, tiempo, que sea más comercial y a la vez que nos dure más tiempo. Entonces, aquí está, en el moldecito ya hecho en cartulina. Aquí ya lo pasamos a lo que es el cuero, pero recuerden que esta parte no la vamos a recortar, para doblar y que sea más duradero nuestro proyecto y además ahorrar lo que decía en tiempo. Entonces, aquí ya lo traigo para que ustedes vean cómo se dobla humedeciéndolo, ¿verdad? Lo mojamos un poquito para que esto se nos doble muy bien. Inclusive podemos con nuestro mazo también o con alguna partecita de madera lo podemos doblar muy bien, que quede bien, bien marcado. Muy bien, una vez que ya lo tenemos marcadito, usted le va a poner, como ya yo lo traigo preparado, para mostrárselo, cemento de contacto en todo el de alrededor y con mucho tiempo y mucha dedicación, usted con cuidadito lo va a ir pegando. Acuérdese que pone el cemento de contacto y dura unos 10 minutitos para que se nos seque. Entonces, todo el de alrededor muy, muy bien detalladito, está en su casa con más tiempo. Aquí está el espacio que tiene nuestra agenda en el centro, pero aquí ya yo lo traigo adelantado. Entonces, vamos a poner este por acá. Y aquí, cuando ya ustedes lo pegan, vamos a darle vueltita acá para que puedan ver el detalle. Yo le puse esta cartulina acá porque si usted desea teñirlo para que no se nos vaya a manchar la parte de abajo, entonces le ponemos una cartulinita gruesa, preferiblemente para que no se nos pase el tinte o el añejador. Los huequitos, una vez que ustedes lo pegaron con el cemento de contacto, los huequitos lo van a hacer con el tenedor. Hay tenedores de distintos, de tres dientitos, hay hasta de uno inclusive. Y lo vamos a coser a dos agujas para que nos quede bonito de este lado y bonito de este otro lado. Entonces, recordemos que no las debemos hacer que choquen las agujitas. Si es preferible que usted se siente y que no vaya a chocar una con otra y poder que su proyecto le quede bien bonito. Aquí ya yo lo traigo adelantado, costurados a dos agujas para camba con hilo encerado para que lo recuerde. Aquí ya traje lo que es el proyecto, ya está la costurita, está la incisión, que acuérdense que hay que hacerla más pequeñita que la mariposa para que haya este, que se ciña bien. Del otro lado se los voy a mostrar también. Ve que no se nos manchó, no se nos manchó nada porque le pusimos ahí esta cartulinita. Siempre al final de que usted hace la costurita con hilo encerado, tiene que quemar el final con un encendedor. Les voy a mostrar cómo es que ponemos nuestras maripositas. Usted las dobla, ya todo está laqueado y está, si ustedes gustan lo pueden añejar también. Entonces lo que hacemos es meter la mariposita, la introducimos y la acomodamos bien, al gusto, como usted lo quiera. Entonces ve que todavía nos queda, ya se estiró un poco, entonces inclusive aquí el de alrededor lo hicimos con un poquito de pintura, para que ustedes si gustan dorada o el color que ustedes prefieran. Entonces así vamos, vamos metiendo cada una de las maripositas y la más pequeña le vamos a hacer las antenitas, ¿verdad? Para no hacerle a todas porque quedarían demasiadas antenas, ¿verdad? Entonces este es el proyectito de la agenda. Ahora vamos a pasar a lo que es el proyecto de la faja. Aquí traigo esta herramienta que en otras ocasiones ya la había traído, pero como vamos a hacer esta faja, es de una sola pieza, no tiene hebilla. Entonces para que ustedes vieran cómo la marcamos. El molde, no necesitamos molde, porque el molde es el ancho que usted quiera, el largo que usted quiera. Entonces lo que hicimos fue marcar en nuestra herramienta los centímetros que nosotros deseábamos y cortamos con la tijera para poder meter el cortafajas que nos va a dejar el corte perfecto. Una vez que ya lo tenemos así, bien cortadito, que aquí ya yo lo traigo adelantado, hicimos un molde de un corazoncito. ¿Ve? Aquí está toda la tirita de la faja. Hicimos el molde de un corazon y este corazoncito lo vamos a poner así, al revés de la basecita de la faja y lo marcamos totalmente de esta forma. Ya nuestro cuero está húmedo, ¿verdad? Si no estuviera húmedo cuesta más que se marque. Entonces lo sostenemos bien, aquí se me está moviendo un poco. De este lado. Y del otro lado le damos vueltito. Muy bien. Y lo ponemos de este lado al revés, porque aquí va a ir lo que es el circulito para meter el otro corazoncito aquí. ¿Verdad? Entonces lo ponemos de esta forma. Y de una vez vamos a marcar dónde vamos a poner nuestros remaches. Claro que esa es una idea, una idea de nosotros aquí en el programa Mujeres del 2000. Usted lo puede poner de la forma que usted lo disponga, de la forma que usted quiera. Muchas gracias, que pase un feliz día y quédese aquí en su programa Mujeres del 2000. Mujeres del 2000.